Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general estamos aquí una vez más con la sección clásicos básicos y como veis aquí tenemos un gran, gran clásico Dino Crisis aquel juego de dinosaurios que salió más o menos gracias al auge de la película Jurassic Park, Parque Jurásico en este juego se entremezclaban lo que es los dinosaurios que por aquel entonces lo estaban petando por todos los lados a donde iban y donde pisaban por así decirlo, un poquito espoleados por el éxito, como ya he dicho, de la película Parque Jurásico y nos juntamos también con el sistema de juego de la saga Resident Evil si no estoy muy equivocado, no sé, estoy hablando un poco de memoria creo que este juego, el director de este juego era Shinji Mikami el que está ahora mismo a la cabeza del juego Devil Within y en aquellos momentos fue la cabeza pensante y el que ideó todo el imaginario y todos los juegos de Resident Evil por lo cual, no te pongas la intro, por favor, no pongas la intro muy bien, vale ¡No! ¡Less, Less, Less! Vale, perfecto lo que está diciendo es que me había puesto un poco nervoso lo que digo, es un juego de terror al estilo Resident Evil pero cambiando los zombies por dinosaurios en una isla un poco así idílica y ya veremos por qué hay dinosaurios y por qué no hay dinosaurios la protagonista se llama Regina y en el E3, en este último E3 que hemos dejado ya se empezó a rumorear que podía resurgir un nuevo juego de Capcom en el que la protagonista era una pelirroja, una chica pelirroja con lo cual mucha gente, yo entre ellos, pensábamos que era la secuela de Vinocrisis sería un Vinocrisis 4 porque el E3 es una especie, una cosa muy rara que salió para la primera Xbox que no tenía nada que ver con, casi nada que ver con los primeros Vinocrisis era, se desarrollaba en un ambiente espacial, ciencia ficción en una nave espacial y nos manejábamos, me parece que podíamos volar en gravedad cero y cosas así, era muy extraño igual estaba bien, no sé, yo hablo de oídas lo vi por screenshots y algún que otro análisis y sí, a mí me encantó o sea, me encantó, el concepto me gustaba quería jugar un Vinocrisis 3 pero el no tener Xbox pues hizo que no lo pudiera jugar y como estaréis diciendo tío, cállate ya por Dios dale un poquito al Vinocrisis vamos a darle al Vinocrisis venga, vamos a darle venga, un juego nuevo normal, fácil, normal, fácil normal, fácil el juego de miedo los juegos de miedo me dan miedo terror, me dan terror me arriesgo por vosotros lo voy a poner normal caeré muchas veces pero bueno tienes mail a ver tienes un mensaje mensaje nuevo segundo informe de las instalaciones militares de hombre bueno, me cayó que están hablando me he dado que no he puesto los gastos con lo cual yo oigo una mierda pero me he descubierto que hay un individuo en esta instalación el hombre es Dr. Kirk el autoritario de la Universidad de la Nación de la Universidad de la Universidad el doctor Kirk se supone que murió en un accident durante el curso de un experimento tres años los datos los datos fueron primordial y parece que él está trabajando como el presidente de un proyecto de no-mejaje en esta instalación el experimento está en los últimos etapas de desarrollo en la muerte de la accidente parece que este país está involucrado recomendando que las actividades necesarias sean tomadas de inmediato muere referir a los datos sobre el Dr. Kirk Dr. Kirk James Tiberius Kirk ¿no? ¿está muerto? más vamos el Dr. Kirk propone fuente de energía limpia y limpia definitiva siguiente el gobierno desestima desestima apoyo financiero cierre del laboratorio cierre del laboratorio trágico desastre el Dr. Kirk fallece por accidente durante un experimento no sé yo si está muy muerto oye que este muerto va a estar muy vivo operación instrucciones rescatar al Dr. Kirk y repatriarle inmediatamente perfecto perdonar un poquito con mi dicción es que son fiestas del pueblo y bueno es lo que hay ¿no? a ver adquirir a intro espero que no sea muy larga y me dejen jugar un poquito según recuerdo el Vino Crisis 2 tenía un componente un poco más de acción que este uno creo recordar no lo sé no lo sé ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Cooper? Lo olvidé. El tiempo está ahora. Espera, espera... Estamos huyendo de algo... Escena muy Parque Jurásico... Más bien Parque Jurásico 2, pero bueno... Vale, viene un T-Rex... Y se lo ha comido como al abogado de Jurassic Park... De un bocado, suerte que el otro estaba mirando en un váter... Y este estaba corriendo. Perfecto. ¿Por qué será que nos gustan tanto los dinosaurios? Unos bichos que nos podrían destrozar de un mordisco. ¿Cómo nos pueden gustar tanto? No lo entiendo. Pero es verdad, nos gustan. Ok, este es el primer punto. El tiempo está oficialmente terminado, chicas. ¿Algo está mal? Las luces en la casa de guardia están saliendo. Eh... Quizás este ha sido una noche de partida para los guardias. ¿Sabes? Una pequeña canción... Una pequeña danza... Estén aquí, Junior. Lleguen los guardias a mí. Hey... ¿Has escuchado lo que me llamó recién? Olvamos de eso. Solo dejad a Gale manejar esto. Bien. Está claro. Está claro. Ok, vamos a hacer esto. Por favor. Voy a infiltrar la instalación y ocupar la sala de control en el primer piso. Debería tener acceso a todos los sistemas de seguridad desde allí. Te contactaré. De pronto que aclaré la sala. Hoy por hoy suena... Es un poco extraño ver a alguien hablar y no mover los labios. Es un poco extraño, la verdad. No, no, ¿por qué no? Ah, espera, igual. Un poco extraño. Así, analógico. No, no va al analógico. No me lo meto con los huevos. ¿En serio? A ver. Configurar botones. Así me deja... Ajá. 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 O sea, es tan viejo que no había control... Ajá. 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 Todo lo que estaban disparando vino a través de ahí, y se rompió justo a través de la pestaña de estil. Bueno, el caja es muy bonito y limpio, pero todavía digo que tú pudieras haber hecho esto. Muy divertido. No necesitas saber lo que sucedió aquí. Continúo a descargar el aire. Pero no sé, sala de vigilancia de los guardias. Está oscuro y parece que no hay nadie dentro. Muy bien. Vale, así se dispara. Y corremos. Ah, vale, con cuadrado. Munición. Pues me la quedo. No, no puedo entrar. Debería poder entrar por aquí por el agujero, coño. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir andando despacito. No quiero ninguna sorpresa. Epa. Atrás. Me he vuelto adentro. Estoy cerrado con la llave de la sala del generador. Vale. Y esto, pues, como que no se puede romper, ¿verdad? Y no puedes subir, ni hacer nada. Esto es el menú. Estos no hacen nada. Con esto me doy la... Hay que controlar más ortopédicos. Vale, entremos. Almacén de material. Como veis, esto es muy típico Resident Evil. Vale. Aquí hay almacenadas bolsas de cemento. Vale. Vamos a ver si podemos subir por aquí. Material de mantenimiento. Que sí. No hay comida. Si yo no te estoy diciendo que coma. Yo te digo que hagas el poder de subir unas cajitas. Madre de Dios. Ah, mira. Guay. ¿Y por qué he hecho esto? No. No sé lo que he cogido. Me cagon. No sé qué da resurrección. Vale. Yo ve. Una llave. Venga. Vale. Has cogido llave zona del generador. Vale. Llave zona del generador. Vale. ¿Usar? No. ¿Cómo lo voy a usar aquí? Por Dios santo. Regina, no me seas así. Vamos a salir de aquí. Vale. Salgo por aquí. Vale. 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 Parte trasera de las instalaciones. Y le vemos el trasero a Regina. Jajaja. Vale. Eh. Está aseminando el suelo. Pues ya lleva rato. Menudo paquete. Tanto rato aseminando. Buah. Está cerrado con la llave de gasa del generador. Vale. Entonces sería matar. Ay. También. Yo soy muy listo con él. Vale. A ver. Equipar. Pistola. Pistola. Ajá. 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 Relajemos un poco a ver cómo podemos coger aquí la pistola. Objetos. Yo quiero objetos. Ah, vale. Objetos. Usar. No se puede. Seguirá. Usar. No se puede utilizar aquí. Está cerrado con la llave de la sala del generador. Que sí. Lo sé. Pero. Úsala. Tolla. Tío, santo. На zona generador nivel bajo. O no es aquí. O el juego me está trolleando de puta mala manera. En serio. Si no es aquí, igual sin estar aquí, aunque lo dudo, se ve que no hay nadie dentro. Vale, mecánicas del año catapunch impero que no las consigo descifrar. Una llave cilíndrica, usala. ¿Dónde quieres usarla, sopringuezorra? A ver, aquí. Examinar. Vale. Igual soy tan tonto que me he dejado aquí algo dentro. No sé, quizás vete atrás a ver. Pero lo dudo, lo dudo mucho. Ya me estoy mosqueando. Es que no tiene nada, joder. Tan jodidamente difícil esto no puede ser. No parece que funcione. Vale, muy bien. A ver, esto tan difícil no puede ser. Coño, que yo esto lo jugué y avancé bastante. O sea, no puedo haber... Mi inteligencia no se puede haber retrasado tanto. Vale. A ver, muy bien. Pausa. No. Ajustar el monitor. Iniciar juegos. Sonido. Vamos a ver configuración. Esta... Calculamos. ¿Cuál es decidir atacar? Cancelar correr. Decidir. Vale, muy bien. Decidir. Vale. Entonces la X es decidir. Vale. Está examinando el suelo. Y tú ahí con tu suelo, gilipollas. Tú no echas una mano. Está cerrado con la llave de la sala del generador. Lo sé. Objetos... Objetos... Utiliza y examina objetos... ¿En serio, tío? ¿Me acaba de crashar el juego? Ah, no... Y ya lo que me faltaba, joder... Vale, sí, muy bien... Vale, pues hala... No me toque los huevos que voy a tener que buscar una puta guía para esta mierda... En serio, ahora vengo... Vale, confirmado... Los juegos actuales nos vuelven subnormales, o por lo menos me vuelven a mí subnormal... ¡Rick, aquí! ¡Oh, Dios mío! Los juegos actuales nos vuelven tontos, me vuelven tonto... Tantos minimapas, tantas putas ayudas... Me vuelven tonto... Pero... Parece que todo el poder y las instalaciones han sido cortadas... Igual aquí... Tanto que sea la situación... No hay mucho que puedo hacer... ¿Por qué no ves... Tienes acceso a los generadores de backup en el nivel de tierra? Estoy en el... ¿Qué estás haciendo aquí? Que sí, que te cae mal... Que sí, que te cae mal... A ver, no quiero parecer enfadado con el juego porque el juego es bueno... El que es tonto soy yo... Yo soy el que es tonto y no... Se ha atontado con el tiempo, con el paso del tiempo y con los juegos fáciles de ahora... Quiero decir... A ver... Ahora si puedo pausar juego que no se oiga la música... Quiero decir... Los juegos actuales nos lo ponen todo tan sumamente fácil... Con minimapas, ayudas... Rastros resplandecientes de por dónde tenemos que ir... Que joder... Ahora me pongo a jugar un Dino Crisis... Que en su día me lo pasé pipa jugándolo... Y Dios... Me siento como un tonto jugándolo... Me siento como un tonto... Tengo que mirar una puta guía... No... Esto no es comprensible... Los juegos tendrían que ir... No sé... O sea... No... No comprendo... Como... No lo ponen todo tan fácil... Luego me pongo en un juego... Que lo he jugado... Pero que no me acuerdo... Y Dios... Me siento tonto... Me siento estúpido... Pero no es culpa del juego... No es culpa del Dino Crisis... Porque el Dino Crisis es muy bueno... Es un gran... Supuso un gran soplo de aire frente... Cuando todo era Resident Evil... Y jugar algo... Estilo Resident Evil... Pero con... Dinosaurios... Otra ambientación... Y otra estética... Para mí... Supuso un gran cambio... Porque para mí... Los juegos de zombies... Nunca me han gustado... Nunca me han gustado... Pero... Me gustó mucho... Jurassic Park... Me hice la colección entera... De los dinosaurios... En el kiosco... Eso que te dan... Con cada número... Un trocito de hueso... Del T-Rex... Eso me lo hice... Luego encuaderné... Podían mandar los... Los fascículos... Encuadernarlos... Y que te dieran... Un tomo gordo... Tocho guapo... Eso también lo hice... O sea... Me gustan tantísimo... Los dinosaurios... Que probé este juego... Y me encantó... Y es que a día de hoy... Es muy bueno... Se ve perfectamente bien... Y es totalmente jugable... Pero me siento estúpido... Jugándolo... Jugándolo... Es que... Siento parecer... Un poco enfadado... Pero no es culpa del juego... Es culpa de... Los juegos actuales... No es culpa del juego... Viejo... Sino... De los juegos actuales... Y más concretamente... De mí mismo... De que... Me ha atuntado... Con el paso del tiempo... Y con los juegos fáciles... Así que... Bueno... Voy a seguir... Un poquito más... Igual hasta... Que llevo 25 minutos... Y ya lo dejo... Después de daros... Esta tremenda chapa... Que seguramente... No os habrá interesado... Para nada... Vamos a ver... Que hay por aquí... No hay nada... Prácticamente nada... Pues creo que estamos volviendo... Por el mismo sitio... Eso me parece... Pasaje al generador... Al generador de reserva... Vale... Muy bien... Habría que buscar al... Colega... ¡Ole! Que plano más guapo... Ya empezamos... Ya empezamos a ver aquí... Cosas... Cosas... Esto lo he hecho... Un velociraptor fijo... Un velociraptor fijo... Eso es... Disgustible... Es un tío desmembrado... Algo que arroja el intestino... Y directamente... Mira esas marcas... Tiene que ser algún tipo de animal... Ok... Vamos a seguir... 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 Perdona... Perdona... Habrá sonado un copo en el micro... Perdona... Pero es que el juego... Me gusta mucho... Me gusta mucho... Pero... Es que me he sentido estúpido... Y por eso... Suena un poco... Enfadado... Pero no es culpa del juego... Vas a coger... La M... La M grande... La M grande... ¿Qué tengo que hacer? Le han desgarrado el cuerpo... Perfecto... ¿Aquí hay algo? El estado... Ahí está... Lo siento... Vámonos para aquí... Chicos... Dame esa... Pedazo de metalleta... ¿No? Yo voy para aquí... Una pipa... Muy chunga... Muy chungotera... Sale al generador... Sale al generador de reserva... Primera planta... Eso... Tú que ya te vas a ir protegiendo la... La puerta... Para que no se caiga el edificio... Venga... 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 Como veis... Esto me recuerda mucho... A la... A la típica escena... De Parque Jurásico... Cuando el negro... Le cae el brazo... Y dice... Ah... Estás aquí... No sé qué... Y es un brazo... Solo ahí... Cortado... Que por si no lo sabéis... El negro... De Parque Jurásico... El negro que está con jamón... En la sala de ordenadores... Es el fucking... Samuel L. Jackson... O sea... Para que veáis... Cómo cambia la vida... El fucking... Samuel L. Jackson... Un cargador de baterías... Si pongo aquí una batería... La puedo cargar... Joder... Me lo he dicho antes... Es que estoy cargando el móvil... Regina... Aquí tenemos... Fuuu... Palancas... Vale... Primer... Primer puzzle... Hay tres botones... ¿Qué botón quieres pulsar? Primero vamos a cancelar... No sea que gimplemos aquí algo... Si no miramos por aquí... En algún sitio... Igual aquí... Recordatorio para el generador de emergencia... Usar el dispositivo para colocar las baterías... Recordar mantener la batería cargada... Vale... Con eso no me solucionas nada... De esto de los colores... Vale... Y esto también se moverá seguramente... Hay un botón... Lo vas a pulsar... Que mal rollo... No ha pasado nada... Vale... Muy bien... Hay tres botones... ¿Cuál voy a pulsar? El centro... A ver... A ver... A ver... Esperad... Tiene que ser con esto... Rojo, azul, verde, blanco... Rojo, azul, verde, blanco... Rojo... Vale... Vale... No, no, no... No, no... Izquierda... Rojo... Rojo... ¿Qué? ¡Aaah! Izquierda... Azul... Así... Vale... Centro... Rojo, azul, verde, blanco... Vale... Así cancelamos... Rojo, azul, verde, blanco... Y aquí en teoría debería pasar algo... Creo yo... Si mi lógica es acertada... Cruzar... Sí... Parece que sí... Parece que sí... Parece que sí... Parece que sí... Y sí, sí ha pasado... Sí... Ah... Ya... Se enciende... Se enciende el motor... Que conste que esto no ha mirado en guía... ¿Eh? Esto no ha mirado en guía... Bueno... Bueno... A ver... ¿Aquí se puede abrir esto? Parece que se puede abrir... Ya no hace falta utilizar esto... ¿Vale? ¿Y la batería de aquí? ¿Un cargador de batería? Vale... Vale... Vamos a salir... Vamos a salir... ¡Uh! ¡Yay, yay! ¡Movida! ¡Movida! ¡Ya vienen aquí! ¡Ya vienen aquí! ¡Los dinos! ¡Ya vienen los dinos! ¡Vamos a por los dinos! Pasaje del generador de reserva... Pasaje del generador de reserva... ¡No nos cae muy bien! ¡Pero le llamamos! ¡Y vemos un puto velociraptor! ¡Señores! ¡Un puto velociraptor! ¡Ya era hora de verlos! ¡Joder! ¡Me lo vi a los! ¡Que ya viene! ¡Que ya viene! ¡Que ya viene el dinos! ¡Un puto velociraptor es lo que yo te lo digo Regina! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡No, no! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Hala! ¡Hala! ¡Quítate! ¡En serio! ¿Cómo? ¡Hora! ¡Hora! ¡Que he hecho mierda me ha dejado! Objetos hemostáticos... No recupera fuerzas... No recupera energía... Vamos a usar uno de estos... Ya está bien... ¡La madre que lo parió! ¿Pero cómo puede pegar tanto? ¿No lo investigas? Amiga Regina... ¡Vámonos por aquí! ¡Hijo de... ¡Con el puto velociraptor de los cojones! ¡Que me ha jodido vivo! ¡Ha jodido vivo a... ¡Epa! ¿Ya? ¿Os dais cuenta que faltan las piernas? ¡Se los ha comido el dino! ¡Se los ha comido el dino! Antes estaba el torso y las piernas... ¡Y ahora se los ha comido el dino! ¡O es lo que parece! ¡Muy bien! Entremos... No sé si se puede esquivar... Pero... ¡Joder! No, a ver no... No, no... No, no... No, no, no... Ah, mira... También... Corremos con triángulo... No, 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 no... ¡Vamos a mirar por aquí! ¡A ver! Y si podemos guardar aquí... Mezcla, mapa, equipar... Bueno... Ahora no se puede guardar. ¿Por aquí? Vamos a mirar la parte trasera de las instalaciones. Vamos a ir por donde hemos venido. Ah, nos llama la colega. Buenas noticias. Tengo el sistema de control en la línea. ¿Cuál es la situación ahí? Es Gale. Llegué. ¿Entonces qué es la maldita noticia? ¿Habías salido a algunos guardias? No te vas a creer esto. Él fue atacado por algún tipo de dinosaurio. ¡Oh! ¡Eso es una buena noticia! Entonces, ¿quién fue? ¿Party? ¡Esto no es una broma, tío idiota! ¡Nos fuimos atacados por un lizardo grande! ¿En serio? ¿Qué pasa ahí? Bien, vayamos a la sala de control y cerramos toda esta situación. ¿Qué ha cambiado esta mitad ahora? ¿Lo tenemos ahí? Uy, esta escena la recuerdo de screenshots de las revistas. Aquí me salen dinos de los cristales. Esto lo recuerdo. Esto lo recuerdo. Es que esto es muy... Sí, sí. Es que esto lo recuerdo. Coño, trepa. ¿Quieres subir a conducto? Bueno, señores, vamos a grabar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Aunque no encontré un sitio para grabar, pero es que llevamos ya, joder, 32 minutos y no es plan, joder. Ya me ha quedado un gameplay demasiado largo. Y sé que no os gustan los gameplays demasiado largos. Así que vamos a dejarlo aquí. Bueno, ya sabéis, señores, si os ha gustado, dadle like, comentar y suscribiros si no lo estáis ya. Este ha sido el clásicos básicos, la cuarta entrega de clásicos básicos, de videojuegos clásicos básicos. La cuarta entrega. Y creo que hoy también subiré la quinta. No sé cuál subiré. Tengo por aquí algún que otro. Así que bueno, espero sorprenderos un poquito. Dicho todo esto, me despido. Voy a grabar aquí con el emulador F1. Ya está grabado. Un momentito. Aquí, F1. Ya está grabado. Dicho todo esto, me voy despidiendo ya. Ya sabéis lo que os he dicho. Si os ha gustado, ya sé lo que tenéis que hacer. Así que hasta la próxima, señores. Estamos aquí para servir, como siempre digo. Así que hasta luego. Paz. Adiós. 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 Adiós.